Buenas a todos, hoy os traigo un vídeo más de estos en los que hago una pequeña reseña crítica de la película además de analizar su edición en formato físico. En este caso os traigo una película que voy a descartar de mi colección que ya he vendido y voy a preparar el paquete en cuanto termine de grabar el vídeo pero quería que esa información se quedara aquí igual que hago con aquellas ediciones que voy descartando al menos con la mayoría. Pero bueno, en este caso os vengo a hablar de una peli que a pesar de que le he puesto una nota de 6, 6 bajo no está mal, es un 5 y medio o 6, una película que cumple, la puedes ver un sábado o un domingo por la tarde que seguramente de aquí unos años empezarán a echarla en Antena 3, no lo dudo. Bueno, pues es una película de acción, suspense, medio bélica, que bueno, ahí está y que a pesar de no estar mal pues tampoco es ninguna maravilla. Bueno, os estoy hablando de Hunter Killer, Caza en las profundidades, una película del año 2018 protagonizada por Gerard Butler y aunque salga aquí Gary Oldman de cabeza de cartel ya os puedo asegurar que Gary Oldman es una forma de quererte vender la película como que va a ser otra cosa cuando en realidad no es así porque Gary Oldman aquí en este caso es que ni siquiera es un personaje secundario es un personaje, podríamos decir, terciario, o sea, terciario figurante luego a luego no sé, o sea, te lo quieren poner como para decir, bueno, no sabemos si Gerard Butler por sí solo que ya de por sí es una maravilla verlo en acción, va a vender por sí solo la película venga, vamos a meterle a Gary Oldman que en la película está, sí, la habrán pagado pero ahí está, o sea no hace nada en la película, en fin, ay señor, spoiler, no hace nada en la película en fin, bueno, voy a ir enseñándoos un poco la edición, vale, es una edición de 3 Pictures es decir, una edición nacional de aquí de España y que por tanto bastante complicadilla de conseguir y que está a un precio bastante caro, yo la conseguí barata a 5 euros en un videoclub y bueno, pues dije, mira, por Gerard Butler, por este actor también, pues me llama la atención y oye, no tiene mala pinta y en sí, la película no está mal, tampoco puedo decir que esté mal porque no está mal, lo que pasa es que a mí es una película que sin más no la volvería a ver como dice muchas veces mi amigo Endika de Cultu Pelis, es una peli que no volvería a ver pero bueno, no se queda en la colección, pues igual, yo también la descarto esta película en este caso, pues bueno, la película ¿de qué va? Pues este, o sea, Gerard Butler es el capitán Joe Glass como pone ahí, y es el capitán de un submarino que se van a Rusia, o sea, tienen que ir a aguas rusas para salvar al presidente de Rusia porque le han hecho un golpe de estado, un golpe militar y tienen que ir a salvarlo, por X o por Y, y bueno, y además tienen que salvar a algunos rusos más por el camino y bueno, a mí la verdad es que ellos dos me gustan mucho como actores desde siempre, tanto Gerard Butler, vamos, todas las películas de Gerard Butler que me pueda ver las veo porque es uno de mis actores favoritos, pero no por nada, es que me gusta verlo en pantalla y luego, este actor también me gusta mucho, que suele salir de secundario, aunque yo siempre lo recuerdo por las películas de Millenium, bueno, las películas, la serie, la miniserie sueca, creo que era sueca de Millenium, que luego, bueno, lo han vendido tanto como peli como miniserie pero bueno, los hombres que no amaban a las mujeres, Millenium y la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina y la reina del palacio de las corrientes de aire, creo que no, bueno, no sé si salen todas pero bueno, que sale con Naomi Rapaz haciendo de Lisbeth Salander bueno, el caso, el caso, la película en sí no está mal, o sea, es una película, ya os digo, de acción que seguramente de aquí unos años, desde 2018, no creo que tarde mucho en empezar a ponerla si no, la han puesto ya algún fin de semana en Antena 3 porque es típica película de estas que te las ves para no pensar mucho que te dé un poquito de acción para pasar la tarde y poco más pero tampoco es ninguna película que digas es que me ha aportado algo súper novedoso, me ha aportado algo muy bueno, tal no, que también aplaudo, que simplemente con entretener, perfecto oye, con las mierdas que vemos últimamente, al menos esta película cumple de sobra y bueno, es una edición sencilla, como podéis ver aquí, como contenidos películas, bueno, tripichos, no hace falta que me indique que lleva la película en la edición selección de escena, bueno, eso ya, los DVDs y todo eso ya venía en fin, el tráiler que creo que venía en castellano y otros títulos que normalmente suelen ser otros tráileres de otras películas que han sacado ese año, tripichos o lo que sea y bueno, pues nada, ya os digo, es una película que no está mal que la edición, una maravilla en cuanto a contenido extra y nada de eso pero en cuanto a calidad de imagen, a mí me sorprendió muy gratamente la tele en que la vi, vamos, la estaba viendo con otra persona y estábamos diciendo los dos, joder, qué bien se ve esto, eh o sea, una calidad de imagen muy buena, o sea, se nota que han aprovechado todo el espacio del disco, que no sé si es 25 o 50 gigas pero la verdad es que se ve gratamente muy bien en cuanto a calidad de imagen, si la queréis comprar porque os ha gustado la película y decís quiero tenerla en una calidad de imagen muy buena la verdad es que se han currado una buena edición en cuanto a calidad lo demás, bueno, ahí está, extra cero, pero bueno y nada, pues por aquí tenemos que está en 239.1, en escope sí, bueno, más o menos escope idiomas, ahí están, castellano e inglés y subtítulos en castellano, o sea, una edición típica de 3Pictures y ahí está, bueno, yo digo, es una película que no está mal pero que no aporta gran cosa si la veis porque la queréis ver, perfecto si la disfrutáis, genial y si os da por comprarla, pues ahí lo tenéis está a precios bastante caritos a día de hoy y la verdad es que me sorprende porque tampoco es que sea una película que diga, yo qué sé, supongo que será por el tema de que es de 3Pictures y ya como no sacan pelis prácticamente o lo que sea, pues cada vez se va revalorizando más pero no sé, no entiendo los precios tanto a nivel de DVD como de Blu-ray de esta peli pero bueno, no hay mucho más que comentar es una película dirigida por un director que no conozco que normalmente suelo hablar de los directores así por encima pero bueno, se llama Donovan Marsh y no ha hecho, o sea, las cosas que ha hecho creo que son de producción de Sudáfrica y esta es la única que tiene con producción de Estados Unidos y no ha hecho nada más reseñable bueno, ya os digo, es un buen entretenimiento y para iniciarse en este tipo de películas norteamericanas o sea, sí, norteamericanas pues yo creo que lo ha hecho sinceramente bastante bien no es ninguna maravilla, no pero entretiene, que es al menos lo interesante para tenerla en formato físico, pues a lo mejor no por eso la he vendido y por eso se va para otro sitio y nada, espero que os haya gustado y nada, si la veis, pues ya comentaréis y ya está, espero que os haya llamado mínimamente la atención al menos más que a mí y ya está, y nos vemos en el siguiente vídeo